Vamos a hacer cochinaje cuando te juzques las naves Dale pute sódica puti pa' que te gague Tú me tienes grabadito como te enjarabes Yo sé que eres mi informana por eso a ti te traes Vamos a hacer cochinaje cuando te juzques las naves Dale pute sódica puti pa' que te gague Tú me tienes grabadito como te enjarabes Yo sé que eres mi informana por eso a ti te traes Solo los cachetes te voy a cubrir en la cara Yo sé que te gusta porque tú eres una mala Vienes con engaje, quiere que le rompa el caje Sabe que pagó los viajes y que yo la rompo de pana Dale reggaetón, te lo meto hasta del lado Como fútbol ronni, ángel o helado Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara Es su voz de puti, sabe que me robara También en la cara, ando con la que dispara Nunca te jodas, también tú me diste para Ahora dale dame to' que te voy a comer todo Pa' mi no te enamores y te doy una chuva Codo, tú me explotó porque tú me pones loco Sabes que yo si te mojo, te mojo todo Cuando toco cualquiera lo dejo cojo, lo será porque lo cojo Por ejemplo, lo rojo rojo, ahora tengo mis ojos rojos Pa' meterte duro en carne y nata Nunca mal ha hablado, siempre con cuidado Porque el 13 se habla un tigra Vamos con el 13, si no yo pa' más me creje Tengo que meterte a veces pa' que no pa' Vamos a hacer crush y naje cuando te busques la naje Dale fuerte el sodica puti pa' que te graje Tú me tienes grabada y tú como te jarabes Yo sé que eres mi forma, na' por eso a ti te traje Vamos a hacer crush y naje cuando te busques la naje Dale fuerte el sodica puti pa' que te graje Tú me tienes grabada y tú como te jarabes Yo sé que eres mi forma, na' por eso a ti te traje Vamos a hacer par de guacos, chinas Me tome un jarra de pati, yo te traje una pila Te mira a los ojos como se van en tu cubila Vamos a meter en el caje pa' para despertar la persona Traje el spray con el dedo y la puelco Pa' meterte duro y te olento Tu tulo se me pega el neve como belco Y si estás te arreglamando el chifetajo pa' que vuelco Voy a chingarte chulita a lo matón Y a tu sañón, trajo sin permiso pa' el vacilón Pa' apoyarte no me quito la convivirón No quieres quemar la fruta que ya trajo su bolsón Porque yo la pegué contra la barra A su nabia lo guiré, no le tapas tu muro Que tapas aquí perretí, te gustan los pelos de ti Dime mami, ¿qué es lo que? Tengo penes, dos, cuatro, tres, gran Vamos a hacer par de guacos Vamos a hacer cochinaje, vamos a hacer papapá Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale fuerte el sodica puti pa' que te graje Tú me tienes grabada y tú como te jarabes Yo sé que eres mi forma, na' por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale fuerte el sodica puti pa' que te graje Tú me tienes grabada y tú como te jarabes Yo sé que eres mi forma, na' por eso a ti te traje YaТ Han mecha la caja Hoy sabes en la caja Todo con el claquín y quemado Mira, mira, mira Mira, 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 mira La llama, mira, 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 mira Ya lo sabes, ya lo tienes de que la mafia Ya lo sabes, ya lo tienes de la mafia Ya lo pierde aquí y a lo que